Todos los productos que integran el plato son todos uruguayos. No toda la carta es así, pero este plato es puntual. El boñato zanahoria es un boñato típicamente uruguayo, que tiene un dulzor de novela y lleva un pestito de verde con mucho más acidez y más salado. Y después le ponemos ajos negros, que es ajo fermentado, lo fermentamos nosotros y con eso hacemos un alioli con leche y ajo y le da ese dulzor. Había un cocinero, Tom Kim, inglés, que a mí siempre me dejó acá en la cabeza, la perfección de un plato es el BLT, el sándwich de bacon, lettuce y tomato. Es la perfección de la combinación de lo salado, dulce, ácido y picante.